Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno por el PAN PRI y PRD, estuvo en la colonia Campamento 2 de Octubre en la alcaldía de Iztacalco. Ante militantes aseguró que las pasadas administraciones no hicieron su chamba y descuidaron la demarcación. Lo acompañó Daniel Ordóñez, candidato a la alcaldía de Iztacalco, y ambos se comprometieron a ser equipo en beneficio de las colonias más abandonadas. Taboada afirmó que se acabó el quinterismo en relación a la actual administración del alcalde Armando Quintero.